Pablo, bueno, esto tiene porque estamos cambiando los cables de 13.000 que sería la línea que ustedes ven grande que está todo alrededor del pueblo tiene un cable de 25 y tenemos que pasarlo a 50 por motivo de consumo, ¿no es cierto? en el verano estamos como no es justo, se recalientan bueno, tuvimos la suerte que el INAE lo dio el dinero para comprar 18.000 metros de cable y bueno, lo estamos utilizando para eso, ¿no es cierto? así que bueno, estos cortes se van ahí viendo llegando al verano, queremos hacerlo antes del verano esa es la idea, claro, se deje esta estación para hacerlo con para no cortar en el verano, ¿no es cierto? y estamos viendo que cortes semanales se van a tener que hacer algún corte semanal, vamos a ver como lo podemos solucionar en un horario que menos moleste, ¿no es cierto? ahora podemos hacerlo sábado y domingo pero va a llegar el momento que vamos a tener que cortar algún día en la semana así que bueno, lo estamos estudiando a ver qué día puede ser, que menos moleste molesta o va a molestar siempre porque todo el mundo trabaja pero, viste, la fábrica siempre buscamos que las fábricas puedan trabajar lo más posible claro, que las rindan a la mañana por supuesto todo comercio tiene su derecho pero hay comercios que pueden estar sin luz y vender igual pero las fábricas, si no tienen luz, no trabajan si, bueno, sacando esos cortes que son por trabajo no se vienen sufriendo grandes cortes no, no, no en cuestiones algunos cortes que hace la EPE, digamos por razones también de mantenimiento que los chicos lo avisan lo mandan la nota, vos la viste viste que manda la EPE, informa bueno, son cortes que tienen que hacer lamentablemente esto es así no es que le echamos todos le echan la culpa a la EPE lo tienen que hacer esos cortes bueno, y se ven, Omar, las cuadrillas muy activas trabajos que no son fáciles y que llevan su tiempo sí, eso sí estoy muy agradecido con los chicos que es un trabajo muy especial la altura, el frío van sábado, van domingo digamos, eso tiene un valor que bueno, para mí, ¿no es cierto? hay que recatarlo que es un trabajo aparte que tiene su peligro también, ¿no es cierto? su riesgo sí, sí, sí no, la verdad que está caro siempre el... y con poco personal te aviso digamos, tenemos personal debe ser una de las cooperativas que menos personal tiene en la calle, ¿no es cierto? somos cinco son cinco los que trabajan los chicos y lo hacen muy bien ¿esto, Omar, a futuro va a reducir la posibilidad de cortes de luz en el verano o es algo que no se puede escribir sobre piedra? mirá en lo que hace de nosotros estamos haciendo para que no pase pero esto es igual que un motor de un auto los transformadores puede explotar porque explotó digamos, y bueno hay que cambiarlo pero si no, estamos hechos como para que no pase pero bueno después vienen cortes de afuera de Rosario los consumos van a ser muy altos y bueno poca inversión yo siempre digo le echan la culpa a la EPE no es de la EPE son de los políticos las inversiones porque la gente escucha que se la agarra con la EPE la EPE yo no es que defienda la EPE es que la EPE no tiene nada que ver la EPE distribuye distribuye y si vos no le das la herramienta y no le das lo que tiene que y bueno pasa lo que pasa en el centro de Rosario revientan los transformadores como reventaba y bueno no es la culpa de la EPE hace falta mantenimiento claro perfecto aumentos en cuanto a la tarifa hemos tenido uno reciente reciente sí de un menos un 11% más o menos un 11% y la situación inflacionaria del país y la incertidumbre va a generar algún retoque a futuro todo depende siempre de lo que haga el gobierno nosotros dependemos de la EPE que si el gobierno la autoriza aumentaba van a aumentar yo calculo que sí como se viene el asunto calculo que sí vos fijate que saltamos de una persona que gasta de 1.75 kilobás son 7 pesos con 81 y un tipo que ya gasta una familia de 151 a 300 ya se va a 12 con 39 y de 300 en adelante 15 pesos el kilobás por eso te digo que este me ha cambiado un montón porque la gente ha consumido más que otros meses ha venido mucho reclamo el problema de todo es la estufa eléctrica pero bueno la gente que no tiene gas tiene que usar algo el frío es por eso que yo le digo que la gente que mire lo que lo que enchufa porque lo que sea pava eléctrica calventor más que el aire acondicionado claro más que el aire acondicionado Omar suma a lo que comentabas el trabajo que se vino haciendo con el recambio de luz LED ¿no? sí en su momento parecía que era un pero hoy es tan conveniente antes era como imposible o la inversión era muy cuantiosa pero hoy se agradece sí eso es un convenio que tenemos con la comuna nosotros la compramos la colocamos y la comuna la paga con el espacio aéreo que nosotros le tenemos que pagar a ellos así que digamos la compra la hace la comuna ¿cierto? más que la compramos nosotros por la política que nosotros podemos quedar con el IVA la comuna lo pierde el IVA entonces compramos nosotros pero después arreglamos con ellos que lo pagan ellos perfecto Omar en cuanto a los servicios que brinda también la cooperativa está Cepelio el agua también allí como está se está viendo tal vez una readecuación en el cuadro tarifario agua y Cepelio y agua agua y Cepelio sí agua y Cepelio se está justo tratando porque hemos quedado muy bajo date cuenta que la planta de homosis ahí debe ser uno en Santa Fe muy pocos pueblos que tengan como tenemos nosotros con bidones sale caro mantenerlo eso igual te cuenta con 500 con 550 pesos los países que estamos más IVA no hace nada digamos así que vamos a tener que retocar un poco es un servicio muy bueno para el pueblo eso así con bidones no se ven todos los pueblos tienen que vos tenés que servirte solo claro bueno nosotros lo damos con bidones que la gente compra el bidón vos lo sabés va a retirar y bueno es un servicio muy barato no es pero bueno lo hemos comprometido a hacerlo y lo seguiremos haciendo y en comparación con otras localidades es bajo el precio muy bajo yo estoy pagando de Álvarez no mío 1300 1250 me parece los 12.000 litros si te pasas de 12.000 litros ya se va aumentando que tienen Álvarez no es porque Álvarez tiene tan caro es que realmente el agua está barata acá está muy barata acá yo he preguntado a otros pueblos alrededor y bueno está muy bajo muy bajo bueno bueno Gracias por ver el video.